Vemos diariamente coordinadas a personas de distintas generaciones operando en mi contra, desde distintas generaciones y desde distintas culturas y razas, lo cual te demuestra que no puede ser nunca verdad que el motivo por el cual lo hacen sea la excusa que ejecutan a mis espaldas, sino que es algo más complejo que tiene versiones para cada parte, para movilizar a cada parte. Todos sabemos, todos vemos y todos vemos diariamente que alguien alienta esas prácticas y esas acciones. Todos lo vemos y después vemos quienes ejecutan determinadas actitudes, actividades y acciones. Por consiguiente, es más que obvio que hay responsables. Si alguien tiene que obrar así, bueno, implica muchísimas cosas a nivel de análisis, ¿no? Primero, quiénes avalan, cuántos avalan, cuántas veces avalaron y vieron en qué culminó, qué es lo que avalan, por qué lo avalan, por qué siguen haciendo cosas que no deberían tener necesidad de hacer, ¿no? O sea que me parece que se empieza a desdibujar el programa de excusas y empieza a emerger algo mucho más contundente, un fascismo rancio. Y que en paralelo viene con el fascismo rancio. No, 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 no es casualidad. No es casualidad. Está bastante claro. Así que cuando empiecen a matar militantes, capaz que vemos que estas personas se siguen riendo por ahí. Anda a saber. Si todos los días se puede ocultar una noticia, si se puede censurar a alguien durante 10 años y hacer lo que han hecho en mi contra, robando y plagiando, y deformando y desfigurando informaciones, difamando, mintiendo, engañando, estafando, censurando de la peor manera, que es la de hacer de cuenta que hay cosas que son mentiras y hacer de cuenta que hay cosas que son verdad. Y en el hacer de cuenta, el hacer de cuenta a conveniencia, ¿qué y qué, no? Pero los medios están obrando de ese modo. Y no hay necesidad para obrar de ese modo. No puede haberla. Si un medio puede acercarse a corroborar si algo es cierto o no es cierto, o cómo es ese algo. De hecho, la obligación de ejercer la prensa tiene un requerimiento, ¿no? Se requiere de tener una dignidad, hay que hacer determinado, cumplir determinados requisitos, ¿no? No se puede estar distribuyendo. Y después las expresiones.